Hola a todos, que maravilloso es seguir compartiendo conocimientos con ustedes. Bienvenidos, les saluda Masterly84, ingeniero en zootecnia y especialista en producción animal. Hoy les estaré hablando de cómo elegir y seleccionar un toro de carne. No existe el toro perfecto, sin embargo es importante conocer las características de tipo, cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas, conocidas también como características genotípicas, es decir cantidad, aquellas características que se heredan de padre a hijos. Esto podría ser producción de leche por lactancia. Y cualitativas o fenotípicas, es decir calidad, características físicas que se aprecian exteriormente en el cuerpo del animal. Ambas características son relevantes, ya que determinan entre otras, un diagnóstico a simple vista sobre la habilidad del animal para poder cubrir hembras y desempeñar una vida productiva en la finca. Recuerda, si una vaca es infértil, perderemos una cría al año, pero si un toro es infértil, perderemos alrededor de 20 a 25 crías por año. Para elegir a un semental, no debemos olvidar considerar ambas características, fenotípicas y genotípicas. Características importantes para elegir y seleccionar un toro de carne. Para elegir el semental, hay que basarse en tres etapas. La información, la observación y la comparación. En cuanto a información, hay que revisar el certificado de registro donde se contienen los valores sobre la evaluación genética del ejemplar o de sus ancestros. Los cuales se le conoce como diferencias esperadas de la progenia. Esta información nos da un pronóstico del rendimiento de las crías que puede generar un semental. Además, nos predice la seguridad de esa característica a través de la palabra confiabilidad. La cual va de un rango de 0.0 a 0.99. Cuando más se acerca a 0.99 es más segura. Observación. Desde el punto de vista económico, el factor reproducción es 10 veces más importante que la calidad y conformación del cuerpo. Y 5 veces más importante que el peso al destete que pueda presentar un animal. Pero la mayor importancia radica en que el animal debe tener primero la capacidad para moverse sin dificultad. A como podemos observar en la siguiente imagen, se plasma el movimiento de un toro con libertad en un cuerpo bien sustentado. Tamaño de los testículos. O circunferencia escrotal. CE. Este indicador es importante ya que está directamente relacionado con el potencial de la producción de espermatozoide en el semental. Es decir, cuanto más grandes son, la capacidad para producir esperma y preñar es mayor. Existe en evidencia que toros con alta circunferencia escrotal obtienen altos índices de preñez en empadres de periodo corto, de 60 a 90 días de duración y una alta fertilidad. Varios estudios, entre otros, han mostrado que por cada 4 centímetros adicionales de circunferencia escrotal, arriba del promedio de la raza bovina de carne en cuestión, puede uno esperar un aumento de un centímetro en la circunferencia escrotal de sus hijos y 15.44 días antes la presentación de la pubertad o maduración sexual de su hija. La capacidad para transmitirla a su progenie es alta. Esto se le conoce como heredabilidad. La medida mínima que un toro tipo europeo debe presentar entre los 15 a 20 meses de edad comprende a mayor de 36 centímetros de circunferencia escrotal y un toro cebu o híbrido alcanza más de 28 centímetros en promedio. Forma, simetría y consistencia de los testículos. En un toro normal, sus testículos deben estar presentados por igual. Esto se le conoce como simetría y deben de ser de forma ovalada. Pueden ser cortos o alargados. Entre mejor simetría, tamaño y circunferencia escrotal tengan los testículos, este es un indicador que dará una buena respuesta en las siguientes generaciones. Esta característica es altamente heredable a sus hijos e hijas. En la figura podemos observar cuál es la medida o el aproximado que debe tener la circunferencia escrotal en un bostauro y en un bostíndicus. Las medidas se hacen en la parte media de los testículos o en la parte más alta, utilizando un centímetro. Uno de los ejemplos que podemos observar es que animales entre 12 a 14 meses, una circunferencia escrotal excelente sería de 35 centímetros. En animales de 15 a 20 meses, una circunferencia escrotal excelente sería de 37 centímetros. Esto para ganados bostauros. Para ganados bostíndicus, animales entre 16 a 20 meses deberían de tener una circunferencia escrotal mayor a 31 centímetros. Esto podemos observarlo más detenidamente en estas tablas que les estoy presentando. Consistencia de los testículos. Esto se refiere a la solidez, firmeza, turgencia. Un testículo inflamado puede significar muchas cosas no gratas para el productor, o pueden ser transitoria o pueden ser permanente. En la siguiente imagen podemos observar las tres formas escrotales comunes vistas en toros de carne con sus variantes. La excelente sería la forma B. Tamaño y presencia del prepucio. Estuche o funda. El prepucio alberga al órgano copulador del semental, el pene. Es recomendable que presente un nacimiento con una inclinación suave de 45 grados y con un agujero de salida colocado en la misma posición del pene. Esto con el objetivo de que el órgano desenfunde correctamente en línea recta con el cuerpo del toro al momento de montar las vacas y las conecte con facilidad o las penetre. En la siguiente imagen podemos observar una línea imaginaria horizontal que va desde la rodilla al corbejón. Esta línea azul marca como ejemplo hasta donde se recomienda que puede ser el tamaño óptimo del prepucio para ganado cebú y para ganado sintético. Forma del cuerpo del semental y aplomos. La línea dorsal refleja la fortaleza y conformación del individuo. El ideal es que sea recta, ancha, fuerte y balanceada en toda la línea, superior o espinazo. El dorso, el lomo y la grupa. Que no se vea levantado a como se muestra en la siguiente imagen. Que se le conoce como tipo arco o sifosi. O en el caso contrario, que no sea débil del dorso o pando. En muchos casos se le conoce como la famosa lordosis. En cuanto a los aplomos, es esencial para el toro tener buenos aplomos en sus patas y manos. Para tener la capacidad de viajar largas distancias sobre diferentes tipos de terrenos y copular con las vacas que están en celo con éxito. En las siguientes imágenes podemos observar las extremidades posteriores de los animales vistas de lado. Con los ángulos y los defectos morfológicos más comunes. Tenemos un ángulo correcto ideal. Pero también podemos observar ángulos rectos. Bien se les conoce a nivel de campo como patas de poste. También cuando hay mucho ángulo, también se les conoce como patas vencidas de talones o vencido de talones. También podemos observar las manos vista de frente y vista de lado. Y como debe ser la forma adecuada de las manos de un toro semental. Además, podemos observar los aplomos vistos desde atrás. En donde el correcto se encuentra al lado izquierdo. Pero también podemos encontrarnos con toros que tengan corvejones abiertos o corvejones cerrados. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda, el conocimiento es para compartir. No te olvides, dale me gusta, comparte y si todavía no te has suscrito, ¿qué esperas? Hasta pronto. Gracias.